Con éxito se desarrolló la campaña multisectorial inclusiva en el centro poblado de Chiclín, realizado por la Municipalidad Distrital de Chicama, en coordinación con el gobierno regional a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, en donde ciudadanos fueron beneficiados con diferentes especialidades médicas. Asimismo, se llevó a cabo sorteo de canastas y la entrega de aparatos biomecánicos a las personas con discapacidad. También estamos con nosotros el doctor, el cual está extrayendo los lunares y toda anomalía que tengamos en nuestro cuerpo. El gobierno regional está articulando de una manera inclusiva, principalmente con la población vulnerable. Yo solamente quiero agradecer, señor alcalde, al centro poblado de Chiclín, agradecerlo porque sin el trabajo articulado no podríamos estar presentes acá. Agradecerle la presencia de toda la población también. Nosotros tenemos mucho más programas de los cuales nosotros tenemos que ir de población, de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. Muchas gracias. Eso es todo. Hoy día estamos aquí, somos de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, le ayudada por la doctora Valencia Blas Villar, nuestro gobernador de ingenieros de Procuño Tralta. Hoy día estamos acá en Chiclín, en coordinación con la Municipalidad Digital de Chicama. Estamos con los servicios de medicina general, la entrega de medicamentos, hay cautivisiones de verrugas, en cargo del doctor Leiva. Tenemos la patricia, psicología, laboratorio, conariz, optometría, cortometría. Hay un show que va a haber acá a las 10 de la mañana. Va a haber una entrega también de equipos biomecánicos, a la persona con discapacidad, a estos de las 11 de la mañana. Acá el consejero, el doctor Leiva, presenta ya el tema de la protección de verrugas, el día de hoy, está con la foto. Un poco ayudar a poder solventar a la población en temas de protección de salud. Cada vez que hay mucha gente que dice el acceso a la salud, porque estamos a uno apoyando aquí. Atiende el médico y luego que le da la receta, se acerca la entrega de medicamentos, donde le damos el tratamiento. Chiclín, venga, hoy estamos acá desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Aprovechen esta oportunidad, todo es totalmente gratis. Bueno, y invitar a la población para que pueda estar en la campaña en coordinación con el gobierno regional. Está preparada en todas las localidades y siempre preocupados por la salida, ¿no? Estamos en el centro de salud también participando. Un año. Y gracias pues al apoyo del gobierno regional, ¿no? El consejero siempre preocupado por estas acciones sanitarias y ya está recorriendo casi diferentes puntos del distrito, ¿no? Sin lugar a dudas, una actividad muy importante promovida por el gobierno regional, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Chicama. Se espera que se continúe desarrollando estas campañas que benefician a los ciudadanos. ¡Gracias!